El elemento fundamental es la capacidad de considerarse una antropología única, una forma de ser humano, de desarrollarse el ser humano única, que es racional, que es instrumental y que es competitiva. Y yo creo que eso es lo que hace que el capitalismo esté tan asentado y tenga tan buen pronóstico de futuro en el sentido de seguir adelante. La Iglesia hace tres críticas fundamentales al capitalismo. Hay una crítica que es antropológica, en el sentido que he dicho, de que el homo económico parece que es el único posible y la Iglesia habla más del hombre y la mujer integral, con capacidad de emocionarse, de producir, de reproducir la vida. Hay una crítica más sistémica que tiene que ver con que el capitalismo tiene externalidades que no funcionan. Y hay una tercera parte que tiene que ver con una crítica más global, y es decir, el mundo al que hemos llegado no tiene sentido y pierde el sentido. Yo creo que la crítica antropológica es muy clara desde el principio, la crítica sistémica ha variado a partir del tiempo y la crítica global la estamos viendo ahora cuando entendemos que este mundo tiene límites y que la casa común y la casa social se van agotando y erosionando. Yo creo que la doctrina social de la Iglesia aporta un fundamento para la transformación, un decir que no todo lo que ocurre tiene sentido, sino que se puede luchar contra un sentido único que plantea el capitalismo. Es decir, que hay otros modos de vida posibles, que esos otros modos de vida posibles se pueden organizar y pueden estar organizados desde una crítica a la empresa, a las instituciones económicas, a los estados tal como funcionan, pero también de forma alternativa, con formas de organización distinta o con formas de horizonte ético para producir de otra manera y para reproducir y cuidar la vida de otra manera.